El Chavo del 8 es un programa que no necesita presentación, la mejor y más exitosa serie de comedia mexicana de todos los tiempos. Creada y protagonizada por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, producida por Televisa y emitida como serie independiente desde 1973 hasta 1980, El Chavo del 8 es un programa icónico dentro de la televisión mexicana. Caracterizado por su humor, sus personajes, la actuación del elenco y el ingeniero del guión hicieron que esta serie fuera un éxito de niveles nunca antes vistos y no solo en el país azteca, sino en todos los países de habla hispana, pues El Chavo fue transmitido con el paso del tiempo en todos los países del continente americano, siendo un éxito sin igual que rompería con los récords de audiencia en todo Centro y Sudamérica, giras por el continente que llenaban estadios en donde se presentaran y causaban el colapso de sus ciudades, además de cientos de anuncios y productos con la imagen de los personajes del programa. No pasó mucho tiempo para que El Chavo traspasara las fronteras del idioma español y poco a poco fuera conquistando a los públicos de diversas partes del mundo, significando que este show fuera traducido a varias lenguas con el pasar de los años, conllevando a curiosos doblajes que a día de hoy son muy poco conocidos, pero que por su historia y lo que significaron realmente son muy interesantes. Por ello, el día de hoy te traigo… Los doblajes de El Chavo del Ocho Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video. Brasil fue el primer país de habla no hispana en tener la oportunidad de transmitir El Chavo del Ocho. Debido al éxito que estaba teniendo la serie en toda América Latina, la cadena de televisión SBT, Sistema Brasileiro de Televisao, en la primera mitad de la década de los ochentas, decidió adquirir una primera tanda de episodios del programa, del cual tuvieron la complicada tarea de hacer las adaptaciones necesarias a un show tan icónico en el resto del continente y del que buscarían que el público brasileño se enamorara. El trabajo de este doblaje fue excepcional, buscando una adaptación fiel, pero a la vez identificable de la obra original con su nuevo público. Para esto se adaptó, en primer lugar, el nombre de la serie a Chávez, así como los nombres de otros personajes, como por ejemplo la chilindrina que fue bautizada como Chiquiña, que en Brasil es el diminutivo de Francisca. A Don Ramón se le llamó Seumadruga. Estas adaptaciones, tanto de los personajes principales como de los mismos guiones de los episodios, fueron obra del actor de doblaje, director y productor Marcelo Gastaldi, fundador de la cooperativa Maga Producciones Artísticas, estudio que realizó este doblaje, así como también fue la voz de El Chavo y por tanto de Chespirito en otros programas. En cuanto al resto del elenco, este fue de primer nivel. Nelson Machado fue Carlos Villagrán, Sandra Mara Acevedo fue María Antonieta de las Nieves, Marta Volpiani fue Florinda Mesa, Mayra Villela fue Edgar Vivar, Carlos Zeldí fue Ramón Valdés, Elena Zamara fue Angelines Fernández, Portiguara López fue Rubén Aguirre, entre otros grandes talentos. Que a pesar de esto, con el paso de los años hubo algunos cambios ciertamente significativos en cuanto al elenco de doblaje, como por ejemplo, Osimiro Campos se sumó al equipo y se convertiría posteriormente en la voz más conocida de Rubén Aguirre y Cecilia Lemes, quien reemplazó a Sandra Mara. Todas estas voces participaron de igual forma en otras producciones de grandes cadenas a nivel internacional, como Disney, Warner Bros, Universal, entre otras grandes empresas de entretenimiento, convirtiéndose en leyendas del doblaje en Brasil y reconocidos principalmente por sus actuaciones en El Chavo. En 1984, El Chavo fue transmitido por primera vez en las pantallas de la televisión brasileña, siendo un éxito inmediato en el país sudamericano, pues el excepcional trabajo de los actores de doblaje, sumado a sus grandes adaptaciones para el ambiente local, junto con el claro talento de los guionistas de Chespirito y las actuaciones del elenco original, convirtieron a este programa en uno de los favoritos de las familias en Brasil. Todos los capítulos del programa como serie Independiente fueron doblados, emitidos en tantas de episodios, grabadas y transmitidas en 1984, 1988, 1990 y 1992. Posteriormente a esto, El Chavo pasó por otros varios canales en la televisión de Brasil, como TBS, Cartoon Network o TLN. Sin embargo, a día de hoy, su éxito e impacto cultural en el país sudamericano sigue intacto, como una gran muestra de la obra de Chespirito y de su excelente doblaje. A partir de aquí, vamos a ahondar en el universo de los doblajes raros y desconocidos de la serie. Uno pensaría que, por facilidades del idioma, España sería el primer país europeo en transmitir al Chavo. Sin embargo, la realidad es que Italia fue el primer país del viejo continente en transmitir este icónico programa. La serie fue transmitida inicialmente por un canal de televisión regional de Lombardía, llamado Canal E3 Lombardía, a principios de la década de los ochentas. Posteriormente, la serie llegaría a ser emitida por el canal Rete A desde finales de la misma década en un horario estelar, resaltando el hecho de que dicho canal llegaba a toda Italia. No se sabe exactamente hasta qué fecha se transmitió la serie, pero posiblemente dejó de emitirse entre 1993 y 1994. Hoy en día, se desconoce la cantidad exacta de episodios que adquirió este canal, pero lo más probable es que se hayan doblado dos paquetes o lotes de episodios, uno a principios de los 80 y otro cerca de finales de la década, algo similar a lo que ocurrió con el doblaje en Brasil, tal como mencioné en el puesto pasado. En el doblaje italiano participaron destacados actores de doblaje de ese país, tales como Mino Caprio, la voz del Chavo, quien también es la voz italiana de Peter Griffin, de Padre de Familia, además de participar en producciones de Cartoon Network o Disney y Monica Ward, quien interpretaría a la chilindrina y es además la voz de Lisa Simpson en Italia y de Bombón de las chicas superpoderosas. Un dato curioso de este doblaje es que Doña Clotilde es interpretado por un hombre, el actor Francesco Viaro. El elenco también estuvo integrado por actores veteranos en el doblaje, desafortunadamente hoy ya fallecidos. Algunos de estos fueron Piero Tiberi, quien interpretó a Don Ramón, quien fallecería en el año 2013, y Giorgio López, quien interpretó a Kiko y que además fue director de este doblaje, quien fallecería en el año 2021. Este doblaje fue producido por el estudio Cometa Edicioni Musicali, mientras que la producción fue realizada en conjunto con LVR Studio, ambos localizados en Roma. En este doblaje, de igual forma, hubo cambios con los nombres de los personajes. En esta versión, el chavo posee un nombre propio, ya que Checo, el diminutivo de Francesco. Don Ramón también es Sorromeo. Doña Florinda es llamada Julieta. El profesor Girefales es llamado Cacciabele, un sobrenombre italiano para una persona fanfarrona y presumida, siendo diferente a su versión original. Al señor Barriga se le da el apellido de Bazziccia, que es un apellido común en Italia, que hace un juego de palabras con la palabra Ciccia, que significa gordo, entre algunos otros ejemplos. Por mucho tiempo, el material encontrado de esta serie en el doblaje italiano era casi inexistente, siendo un doblaje perdido casi en su totalidad. Sin embargo, durante los últimos días del año 2022 e inicios del año 2023, el canal de YouTube Rox Anthony subió una considerable cantidad de episodios de este doblaje, y a pesar de que a día de hoy estos videos están eliminados de la plataforma, estos siguen siendo accesibles en plataformas de video alternativas a YouTube. Actualmente se han publicado 47 episodios completos, además de otros que han sido encontrados solo, parcialmente o casi en su totalidad, tanto un total de 54 capítulos confirmados, principalmente de las temporadas de los años de 1973 a 1975. Al final, a pesar de que hubo ciertos cambios con los nombres de algunos personajes y ciertas adaptaciones al guión, el doblaje realizado al idioma italiano ha sido hasta el día de hoy uno de los mejores y más icónicos de este programa o de cualquier material relacionado con Chespirito, siendo un doblaje el cual encantó al público italiano y que hubo en la televisión de ese país durante muchos años. ¡Eco a vosotros, señores y señores, un espectáculo sensacional! Un auténtico pastor! ¡Gicu! ¿Qué diablos le ha sucedido? ¡Oh no, por favor! ¡No me abracias por el amor del cielo! Le prometto que diventeré un bambino buono! ¡Mamá! ¡No, no, no! ¡No la llama! ¡Ayúdo! ¡Ayúdo! ¡Gil, infatti, que se no ha pasado cuatro días! ¡E cuatro noches! A partir de aquí nos empezamos a meter en el terreno de los doblajes cuya veracidad está en duda, pues si bien existen fragmentos en internet de estos materiales, existen varios elementos que los ponen en tela de juicio a la hora de comprobar su veracidad. Empecemos con un caso interesante y del que seguramente ya hayan escuchado hablar, pues este se hizo algo viral hace algunos años, siendo el supuesto doblaje japonés de El Chavo, mostrándose un fragmento de menos de dos minutos del capítulo donde Don Ramón va a la escuela y hace de maestro. Aquí podemos apreciar las voces de una gran cantidad de personajes, siendo estos de una calidad, vamos a decir, aceptable, aunque no la mejor, y más considerando su origen, así como una cortinilla introductoria en japonés. No logramos apreciar logos de algún canal de televisión o algún dato extra que nos haya podido indicar sobre alguna supuesta transmisión. Todo esto sumado a que la información que existe sobre este material en internet es prácticamente inexistente, deja en duda la veracidad de este interesante doblaje al japonés de El Chavo del Ocho. Tшspirito se muestra un supuesto fragmento del episodio El Ratón de Kiko, donde podemos apreciar las voces de El Chavo y Kiko en inglés, acompañado de subtítulos de igual forma en este idioma, los cuales sirven para identificar de mejor manera los diálogos, pues la calidad de estos no es la mejor. A pesar de que este fragmento tiene muchos años sin internet, a lo largo del tiempo otros fragmentos de este supuesto doblaje han sido eliminados de plataformas como YouTube y Facebook por problemas de derechos de autor, siendo muy complicado comprobar la veracidad de este material con el único fragmento que sobrevive a día de hoy. Podemos recalcar el hecho de que este doblaje tiene detalles como la adaptación de algunos diálogos, el intento claramente no muy bueno de imitar las voces de los personajes, así como la calidad de este que aparenta tener mínimamente más de 20 años. Sin embargo, debido a su complicado origen, resulta muy complicado saber si este doblaje fue realizado de manera oficial o simplemente es un fan-do. Existen en diversos sitios de internet y redes sociales algunos videos donde supuestamente se recopilan otros doblajes de El Chavo del 8 en diversos idiomas como el alemán, chino, francés, entre algunos otros. Sin embargo, hasta el momento se ha comprobado que estos doblajes son completamente falsos, siendo hechos probablemente por fans a manera de tributo o como material didáctico en el aprendizaje de ciertos idiomas. Sabemos de la falsedad de estos doblajes debido a que no existe evidencia de la distribución de El Chavo del 8 en los países donde se hablan estos idiomas, el notorio amateurismo en la interpretación de los integrantes del elenco de Chespirito, así como algunos otros detalles técnicos que eliminan la veracidad de estos materiales. De igual forma, resulta muy preocupante el hecho de que varias cadenas televisivas y medios digitales de toda América Latina hayan mostrado algunos de estos doblajes falsos como verdaderos, representando el poco profesionalismo periodístico y una gran desinformación para sus consumidores. Para no dejar este video tan corto y en intriga, vamos a ver algunos doblajes de uno de los productos basados en la serie original más conocidos y más populares, El Chavo Animado. Esta serie salió al aire en el año 2006, siendo creada por Televisa y Anime Studios, la cual buscó continuar con el legado de Chespirito, adaptando las historias del programa original y creando otras nuevas, acompañado de los clásicos personajes de la serie, así como otros que se fueron incluyendo al elenco. Todo esto con la finalidad de llegar a nuevos públicos y vaya que lo lograron. Comencemos con un doblaje ciertamente confuso. En el año 2013, en Portugal, conocerían por primera vez al Chavo y a todos sus personajes. Y esto es porque si bien tanto la serie original como la nueva versión animada ya tenían su doblaje brasileño hecho en Brasil, este nunca llegó a Portugal, por lo que para este país ibérico, El Chavo era un personaje nunca antes visto, por lo que para este doblaje de la versión animada se realizaron algunos cambios. En primer lugar, en lugar de llamarse Chávez como en Brasil, en Portugal le cambiaron el nombre a el programa como a O Xavier, dándole ahora un nombre al Chavo, mismo caso que ocurrió con otros personajes como Ñoño, que fue cambiado por Nono, a Don Ramor, por Seu Joao, entre algunos otros, siendo todos de igual manera diferentes a la versión doblada en Brasil. Este doblaje de igual forma es extraño, pues si bien fueron doblados 78 episodios de las primeras tres temporadas y todos fueron transmitidos en el mismo canal S.I.C.K., el doblaje de las dos primeras temporadas fue hecho por el estudio National Films 2. Sin embargo, para el año 2015 y de manera inexplicable, el doblaje fue encargado al estudio Audio-In, que cambió a todo el cast de actores de doblaje, reemplazando una vez más los nombres de otros personajes como los de Don Ramón y el Profesor Jirafales, siendo todo un caos que provocó esta primera adaptación al continente europeo de esta serie animada. Aquí les dejo los nombres de los actores de doblaje de ambas adaptaciones. El programa tuvo un éxito relativamente moderado en Portugal, y si bien se notaron las diferencias con las voces de los dos doblajes, en general el trabajo fue bueno para la mayoría de los personajes, salvo algunas excepciones. Fue llevado a cabo por Time Warner en el año 2007 para su estreno en el canal Cabillón. Para esta primera adaptación se tomaron muchas libertades con respecto al material original, pues en primer lugar, en esta adaptación, la vecindad ya no quedó ubicada en México, sino que en Nueva York. La comunidad mexicana fue localizada, además de que la mayoría de los nombres de los personajes fueron adaptados, por ejemplo, Noño se llama Junior, Noña Florinda es Miss Warmore y el señor Barriga es Mr. Belly Rush, etc. Para este doblaje se reservaron a grandes actores, además de que muchos de estos llegaron a interpretar hasta tres personajes, siendo un cast muy corto. A continuación les dejo el resto de los cambios en los nombres de los personajes, así como sus actores de doblaje. Solo se doblaron 52 episodios correspondientes a las dos primeras temporadas, así como el primer episodio de la tercera temporada, el cual está confirmada su existencia, sin embargo no es accesible este último por ningún lado, caso contrario al resto de los episodios que se pueden encontrar en HBO Max en Estados Unidos. Televisa presents... This is Chavo's neighborhood, where crazy dreams they do come true. Chavo is misunderstood, but not funny or you. One minute I'm standing in my underwear getting ready to iron my shirt and it's gone. I've got the solution to your problem, Mr. Raymond. Don't stand around in your underwear. Some ideas are probably best to keep inside of your head, Kiko. Like every one of yours. Good point. Okay, what else can you call a professor? Teacher. Good, anything else? Jackass. Para finalizar, tenemos probablemente el doblaje más raro relacionado con El Chavo del 8, y es que hace aproximadamente un año surgió en internet un curioso clip en donde se mostró un inédito doblaje de El Chavo animado al idioma chino. Así es, desde el año 2017 en esta parte del mundo se transmiten las temporadas 3, 4 y 5 de este programa basado en los personajes de Roberto Gómez Bolaños. En este fragmento de menos de 2 minutos se muestran escenas de un capítulo de la serie donde podemos apreciar el logo del canal donde fue transmitido, siendo este CCTV14, un canal de la República Popular China, disponible también en otros países de la región, en donde solo se transmite contenido dirigido al público infantil compartiendo El Chavo programación con otras series de gran talla internacional, como por ejemplo Bob Esponja. Sobre este doblaje podemos comentar que si bien su calidad es relativamente buena, varios personajes de esta serie pierden algunas características de su voz en esta traducción, sonando algo extraña si la comparamos con el trabajo original. Además, me gusta mencionar el interesante hecho de que, por ejemplo, en la escena de El Llanto de Kiko, a este se le puede escuchar su llanto original de fondo. Siendo este trabajo de doblaje realizado por dos empresas chinas ubicadas en Beijing, se conocen algunos cuantos nombres de los actores que dieron vida a los personajes de El Chavo en Asia. Sin embargo, es imposible encontrar información bien detallada sobre estos, así como el personaje exacto que llegaron a interpretar, así que de igual forma aquí les dejo los nombres de estos actores de doblaje. Actualmente, de los 52 capítulos que se conocen están doblados, solo se encuentran disponibles dos capítulos completos de este doblaje, justamente el primero y el último que se llevaron a cabo, así como dos fragmentos en YouTube, con una duración conjunta de aproximadamente dos minutos y medio, desconociendo la disponibilidad en internet del resto del considerado doblaje más extraño relacionado al Chavo del Ocho. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Dime, ¿conocías estos doblajes? ¿Cuál crees que es el mejor y el peor? Todo esto y mucho más me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Antes de irme te quiero recordar que me puedes seguir en mis diversas redes sociales, ahí podrás encontrar curiosidades, paisajes, actualizaciones de videos, entre muchísimas otras cosas. Me puedes encontrar en Facebook como TheisWorld, en Twitter como ArobaTheisWorld23 y en Instagram como ArobaTheis23YT. De igual manera, me puedes seguir en mis otros canales. En TheisWorld23 podrás encontrar curiosidades, tops y todas las noticias más recientes del mundo del anime, mientras que en el basurero del Jesus podrás encontrar shitposts, memes, recopilaciones, entre muchas otras cosas. Los links a ambos canales estarán aquí abajo en la descripción, así como los links a sus diversas redes sociales. Y ya sabes que me puedes dejar tu like al video si te gustó y suscribirte al canal para mucho más contenido y sin nada más que decir, soy Jesus y te deseo un excelente día. Chau! 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 Chau!